Bueno, pues hoy vamos a seguir con Rubén Darío, que como recordáis del otro, vamos, del pasado recital, pues dijimos que Rubén Darío, pues, pertenecía y fue el iniciador del movimiento llamado el modernismo y a través de la poesía que él escribió, pues nos reflejaba unas características especiales que eran la ampliación musical, la diversidad de atmósferas, la melodía interior, una naturaleza también con resultados musicales y coloristas y también, y no menos importante, los pequeños reflejos mitológicos, aunque muy pequeños, y una gracia mesurada en todos sus versos. Y los poemas que estábamos leyendo en el pasado recital, que es con el que hoy continuamos, pertenecen, todos los poemas, a su primera obra poética del modernismo, que se denominó Azul, y vamos a ver su parte lírica, que se llama El año lírico. Y comenzamos el pasado recital con un poema que publicó con tan solo 13 años, que se llamaba Una lágrima, y después, pues, estuvimos recitando Primavera, bueno, Primaveral, la parte Primaveral, Estival, y nos quedamos para empezar, me parece que en Autumnal, el perteneciente al otoño. Muy bien. Y a partir de aquí, pues, vamos a comenzar. De acuerdo. Bueno, pues, empezamos con Autumnal. En las pálidas tardes hierran nubes tranquilas en el azul. En las ardientes manos se posan las cabezas pensativas. ¡Ah, los suspiros! ¡Ah, los dulces sueños! ¡Ah, las tristezas íntimas! ¡Ah, el polvo de oro que en el aire flota, tras cuyas hondas trémulas se miran los ojos tiernos y húmedos, las bocas inundadas de sonrisas, las crespas cabelleras y los dedos de rosa que la acarician. En las pálidas tardes me cuenta un hada amiga las historias secretas llenas de poesía, lo que cantan los pájaros, lo que llevan las brisas, lo que vaga en las nieblas, lo que sueñan las niñas. Una vez sentí el ansia de una sed infinita, dije al hada amorosa. Quiero en el alma mía tener la aspiración honda, profunda, inmensa, luz, calor, aroma, vida. Ella me dijo, ven, con el acento con que hablaría un arpa, en él había un divino aroma de esperanza. ¡Oh, sed del ideal! Sobre la cima de un monte, a medianoche, me mostró las estrellas encendidas. Era un jardín de oro, con pétalos de llama que titilan. Exclamé, ¿más? La aurora vino después, la aurora sonreía, con la luz en la frente, como la joven tímida, que abre la reja y la sorprenden luego ciertas curiosas, mágicas pupilas. Y dije, ¿más? Sonriendo. La celeste hada amiga prorumpió. ¿Y bien? Las flores. Y las flores estaban frescas, lindas, empapadas de olor. La rosa virgen, la blanca margarita, la azucena gentil y las volúbilis, que cuelgan de la rama estremecida. Y dije, ¿más? El viento arrastraba rumores, ecos, risas, murmullos misteriosos, aleteos, músicas nunca oídas. El hada entonces me llevó hasta el velo, que nos cubre las ansias infinitas, la inspiración profunda y el alma de las liras. Y los rasgó. Allí todo era aurora. En el fondo se vía un bello rostro de mujer. ¡Oh, nunca, Pierides, diréis las sacras dichas que en el alma sintiera! Con su vaga sonrisa. Mas, dijo el hada, y yo tenía entonces clavadas las pupilas en el azul, y en mis ardientes manos se posó mi cabeza pensativa. A continuación, invernal. Noche. Este viento vagabundo lleva las alas entumecidas y heladas. El gran Andes yergue al inmenso azul su blanca cima. La nieve cae en copos. Sus rosas transparentes cristalizan. En la ciudad los delicados hombros y gargantas se abrigan. Ruedan y van los coches. Suenan alegres pianos. El gas brilla. Y si no hay fogón que le caliente, es el que es pobre Tirita. Yo estoy con mis radiantes ilusiones y mis nostalgias íntimas, junto a la chimenea bien harta de tizones que crepitan. Y me pongo a pensar, oh, si estuviese ella, la de mis ansias infinitas, la de mis sueños locos y mis azules noches pensativas. Como, mirad, de la apacible estancia en la extensión tranquila, vertería la lámpara reflejos de luces opalinas. Dentro, el amor que abraza afuera, la noche fría. El golpe de la lluvia en los cristales. Y el vendedor que grita su monótona y triste melopea a las glaciales brisas. Dentro, la ronda de mis mil delirios, las canciones de notas cristalinas, unas manos que toquen mis cabellos, un aliento que roce mis mejillas, un perfume de amor, mil conmociones, mil ardientes caricias, ella y yo, los dos juntos, los dos solos, la amada y el amado, oh, poesía, los besos de sus labios y la música triunfante de mis rimas, y en la negra y cercana chimenea el tuero brillador que estalla en chispas. Oh, bien haya el brasero, lleno de pedrería, topacios y carbunclos, rubíes y amatistas, en la ancha copa etrusca repleta de ceniza, los lechos abrigados, las almohadas mullidas, las pieles de astracán, los besos cálidos que dan las bocas húmedas y tibias. Oh, viejo invierno salve, puesto que traes con las nieves frígidas el amor embriagante y el vino del placer en tu mochila. Sí, estaría a mi lado dándome sus sonrisas, ella, la que hace falta mis estrofas, esa que mi cerebro se imagina, la que si estoy en sueños se acerca y me visita, ella, que hermosa, tiene una carne ideal, grandes pupilas, algo de mármol, blanca luz estrella, nerviosa, sensitiva, muestra el cabello gentil y delicado de las heves antiguas, bellos gestos de la diosa, tersos brazos de ninfa, lustrosa cabellera en la nunca encrespada y recogida y ojeras que denuncian ansias profundas y pasiones vivas. Ah, por verla encarnada, por gozar sus caricias, por sentir en mis labios los besos de su amor diera la vida. Entre tanto hace frío, yo contemplo las llamas que se agitan, cantando alegres con sus lenguas de oro, móviles, caprichosas e intranquilas, en la negra y cercana chimenea, do el tuero brillador, estalla en chispas. Luego pienso en el coro de las alegres liras, en la copa labrada, el vino negro, la copa hirviente en cuyos bordes brillan, con iris temblorosos y cambiantes, como un collar de prismas, el vino negro que la sangre enciende y pone el corazón con alegría y hace escribir a los poetas locos sonetos áureos y flamantes silbas. El invierno es veodo cuando soplan sus brisas, brotan las viejas cubas la sangre de las viñas. Sí, yo pintara su cabeza cana con corona de pámpanos guarnida. El invierno es galeoto porque las noches frías Paolo besa a Francesca en la boca encendida, mientras su sangre como fuego corre y el corazón ardiéndole palpita. ¡Oh, crudo invierno, salve! Puesto que traes con las nieves frígidas el amor embriagante y el vino del placer en tu mochila. Ardor adolescente, miradas y caricias, cómo estaría trémula en mis brazos la dulce amada mía dándome con sus ojos luz sagrada con su aroma de flor sabia divina en la alcoba la lámpara derramando sus luces opalinas oyéndose tan solo suspiros, ecos, risas el ruido de los besos la música triunfante de mis rimas y en la negra y cercana chimenea el tuero brillador que estallan chispas dentro el amor me abraza fuera la noche fría El siguiente es Pensamiento de Otoño que dedica a Armand Silvestre Huye el año a su término como arroyo que pasa llevando del poniente luz fugitiva y pálida y así como el del pájaro que triste tiende el ala el vuelo del recuerdo que al espacio se lanza languidece en lo inmenso del azul por donde vaga huye el año a su término como arroyo que pasa Un algo de alma aún yerra por los cálices muertos de las tardes volúviles y en los rosales trémulos y de luces lejanas al hondo firmamento en alas del perfume aún se remonta un sueño Un algo de alma aún yerra por los cálices muertos Canción de despedida finge en las fuentes túrbidas Si te place amor mío volvamos a la ruta que allá en la primavera Ambos las manos juntas seguimos embriagados de amor y de ternura Por los gratos senderos donde sus ramas columpian Olientes avenidas que las flores perfuman Canción de despedida Finge en las fuentes turbias Un cántico de amores brota en mi pecho ardiente Que eterno abril fecundo de juventud florece Que mueran en buena hora los bellos días Llegue otra vez el invierno Renazca áspero y fuerte Del viento entre el quejido Cual mágico himno alegre Un cántico de amores Brota mi pecho ardiente Un cántico de amores A tu sacra beldad Mujer eterno estío Primavera inmortal Hermana del ígneo astro Que por la inmensidad En toda estación vierte Fecundo sin cesar De su luz esplendente El dorado raudal Un cántico de amores A tu sacra beldad Mujer eterno estío Primavera inmortal El título del siguiente poema es Anakt o Anakne No, ¿cómo lo dirías tú Rubén? Anakt o Anakke Anakke Sí, es un poquito extraño el título Es como una palabra exótica Me imagino que la intención sería esa Comienzo Y dijo la paloma Yo soy feliz Bajo el inmenso cielo En el árbol en flor Junto a la poma llena de miel Junto al resueño suave Y húmedo por las gotas de rocío Tengo mi hogar Y vuelo con mis anhelos de ave Del amado árbol mío Hasta el bosque lejano Cuando al himno jocundo Al del despertar de oriente Sale el alba desnuda Y muestra al mundo El pudor de la luz Sobre su frente Mi ala es blanca y sedosa La luz la adora y baña Y cefiro la peina Con mis pies como pétalos de rosa Soy yo la dulce reina Que arrulla su paloma en la montaña En el fondo del bosque pintoresco Está el alerce en que formé mi nido Y tengo allí Bajo el follaje fresco Un polluelo sin par recién nacido Soy la promesa alada Soy la promesa alada El juramento vivo Soy quien lleva el recuerdo de la amada Para el enamorado pensativo Yo soy la mensajera De los tristes y ardientes soñadores Que va a revolotear diciendo amores Junto a una perfumada cabellera Soy el hilo del viento Bajo el azul del hondo firmamento Muestro de mi tesoro bello y rico Las preseas y galas El arrullo en el pico La caricia en las alas Yo despierto a los pájaros parleros Y entonan sus melódicos cantares Me poso en los floridos limoneros Y derramo una lluvia de azahares Yo soy toda inocente, toda pura Yo me esponjo en las ansias del deseo Y me estremezco en la íntima ternura De un roce, de un rumor, de un aleteo Oh inmenso azul, yo te amo Porque a flora das la lluvia y el sol siempre encendido Porque siendo el palacio de la aurora También eres el techo de mi nido Oh inmenso azul Yo adoro tus celajes y sueños Y esa niebla sutil de polvo de oro Donde van los perfumes y los sueños Amo los velos tenues, vagarosos De las flotantes brumas Donde tiendan los aires cariñosos El sedeño abanico de mis plumas Soy feliz porque es mía la floresta Donde el misterio de los nidos se halla Porque el alba es mi fiesta Y el amor mi ejercicio y mi batalla Feliz porque de dulces ansias llena Calentar mis polluelos es mi orgullo Porque en las selvas vírgenes resuena La música celeste de mi arrullo Porque no hay una rosa que no me ame Ni pájaro gentil que no me escuche Ni garrido cantor que no me llame Sí, dijo entonces un gavilán infame Y con furor se la metió en el buche Entonces el buen dios Allá en su trono Mientras Satán para distraer su encono Aplaudía a aquel pájaro azareño Zajareño Se puso a meditar Arrugó el ceño Y pensó al recordar de sus vastos planes Y recorrer sus puntos y sus comas Que cuando creó palomas No debía haber creado gavilanes Muy bonito también Bueno, continuamos con María Eugenia Vaz Ferreira Vale María Eugenia Vaz Ferreira Es una poeta uruguaya Nacida en Montevideo en 1874 Es una contemporánea del Mir Agustini Que veremos después Y de Herrera Reise Y está considerada como una poeta metafísica Con rasgos del romanticismo y el simbolismo Que más adelante se verá también ese simbolismo En las vanguardias hispanamericanas Estuvo dedicada algún tiempo a la docencia Y fue designada para dictar la Cátedra de Literatura En la Universidad de Mujeres Debida a su precaria salud Que la obligó sobre todo a abandonar su trabajo Le ocasionó la muerte en 1924 Antes de ver publicada su obra Su producción literaria Está compuesta por 40 poemas Contenidos en su poemario Isla de los Cánticos Publicada por su hermano Carlos en 1925 Y vamos a comenzar con Canto verbal Que está incluido en Isla de los Cánticos A ti Palabra mi Suprema Dea Tiende sus alas la esperanza mía Águila errante del desierto humano Sin altas cumbres donde reposar El tedio de las rutas infinitas Tiende sus alas como a una excelsa fuente Pródiga de belleza y de armonía Quiere beber en tu copa de oro Quiere bañarse en el agua sonante Mudable en sus ritmos Diversa en sus glosas Y cuyo oleaje Ya sacudido por vértigos fecundos Oh melodioso de serenidad A ti Palabra que tienes la magia De sabiamente transmutar tu forma Y ajustarla a la loca transhumancia De la maravillosa ánima viva Oh profunda variante y fugaz Que floreces en vetas luminosas Perfumadas de esencia espiritual Ánfora de caudalosas perlas en murmurio De blancas nieves y de rojas flamas Ánfora de tempestades y constelaciones De suaves lluvias y silbantes rachas Ánfora de sonoras cadencias De crujiente espuma Cascabel marino de místicas hostias Y de miel pagana No hay un tesoro que supere al tuyo En abundancia de oportunas galas Para quimeras y revelaciones Grandes historias y leyendas magnas No hay un tesoro que supere al tuyo Vertiginoso para la elocuencia Inagotable para la ilusión Lírico para el lumen romancesco Y musical para el divino amor Por tu vocero El invisible espíritu Se glorifica en vívidas ofrendas Su lira tañe las carnales fibras Y el corazón henchido se desborda En sublimes poemas Por ti Sobre el bronce triunfal de los escudos Brotaron rosas trágicas Cuyo fragante olor de sangre noble Blasonó las estirpes y las razas Por ti En las verdes pupilas de las fieras Las sombras de los ímpetus salvajes Se troncaron en húmedas estrellas Por ti Se abrió de muchas rocas duras El regazo feraz En el dulce licor de sus vertientes Se confortó la esperanza mortal Yo no sé en qué fantástica materia Al escultor de la progenie humana Le plugo modelar la estatua mía Que no ablanda la luz de las auroras Y el oscuro crepúsculo marchita Pero si alguna vez mi corazón Abre a la vida un rauda al interno Si se doran mis áridas llanuras Y se pueblan de esquifes mis océanos Si se viste de estelas fulgurantes La nebulosa noche de mis piélagos Y las alas sin sol de mis pendones En raudas ondas flotan a los vientos Si gorjean mis pájaros será Cuando en la entraña de un sacro silencio Sobre la rosa de mi tumba viva Choque su llama un rayo de fuego El siguiente es Elegía Crepuscular Viento suave del crepúsculo Viento de las leves alas Azulmente silenciosas Y azulmente solitarias Anónimo pasajero Fugaz en todas las patrias En las misteriosas selvas Y en las grutas oceánicas Viento suave del crepúsculo Viento de las leves alas Tu roce sobre mi frente Tiene la misma eficacia De la luna entre las ruinas De los óleos en las llagas Y de las claves que aflojan El cordaje de las arpas Tu fresco soplo serena La exaltación de mi alma Fosca de llamar sin nombre Y esperar sin esperanza Por haber nacido póstuma Dentro de su propia lápida Viento suave del crepúsculo Que cruza sin decir nada El tránsito El transitorio paréntesis Suspenso en la sombra vaga Cuando enmudecen las cosas O todavía no cantan Cuando de los rojos soles Palidecieron las flamas Y las nocturnas estrellas Están todavía pálidas Si yo supiera estar triste Yo me desharía en lágrimas Para que así me bebieran Las caricias de tus ráfagas Qué lindo renunciamiento Qué liberación beata Viento suave del crepúsculo Si tus brisas me acabaran Azulmente silenciosas Y azulmente solitarias Viento suave del crepúsculo Viento de las leves alas Siguiente poema Se titula Hacia la noche Oh noche Yo tendría una palma futura Desplegada sobre el gran firmamento Si tú me das Por una sola noche Tu corazón de terciopelo negro Y yo Al compás de su morena sangre Canto con las ondas beatas El sacro silencio Mi canto será vivo Solo por el deseo De serenar la cotidiana Cuotidiana angustia Oh noche Yo te quiero Sin el fulgor De luminosos astros Sin marinos clamores Y sin la voz que finge En los cráneos sonoros El rumor de los vientos Oh dulce noche mía Oh dulce noche Aunque el glorioso pájaro del alba Rompa después mi lapidario ensueño Un polvo de inquietud Arda en mis ojos Y me seas de nuevo Solo una palma antigua Replegada sobre el gran desierto El siguiente poema Se titula Heroica Yo quiero un vencedor De toda cosa Invulnerable Universal Sapiente Inaccesible y único En cuya gracia el mano Se quebrante el acero El oro se diluya Y el bronce En que se funden las corazas El sólido granito De los muros Las rocas y las piedras Los troncos y los mármoles Como la arcilla Modelable sean A cuyo pie sin valla Y sin obstáculo Las murallas amenguen Se nivelen los pozos Las columnas se trunquen Y se abran De par en par Los pórticos Que posea la copa De sus labios El licor de la vida El virus de la muerte La miel de la esperanza Las beatas Óbleas del olvido Y del divino amor Las hostias sacras Que el erótico Influjo de sus ojos Se empañen los cristales La nieve se calcine Se combustió en el seno Virginal de las selvas Y se empenache Con ardientes ascuas El corazón de la rebelde fémina Que al rayar de su testa iluminada Resbalen de las frentes Las más bellas coronas Los lábaros se borren Repliegue sus insignias La faz del estandarte Y vacilen los símbolos ilustres Sobre sus pedestales Yo Quiero un vencedor de toda cosa Domador de serpientes Encendedor de astros Transponedor de abismos Y que rompa Una cósmica fonía Como el derrumbe De una intensa torre Con sus cien mil almenas De cristales Quebrados en la bóveda infinita Cuando el gran vencedor Doble y deponga Cabe en mi planta Sus rodillas ínclitas El siguiente bohema Es la estrella misteriosa Yo no sé dónde está Pero su luz me llama Oh misteriosa estrella De un inmutable sino Me nombra con el eco De un silencio divino Y el luminar oculto De una invisible llama Si alguna vez acaso Me aparto del camino Con una fuerza ignota De nuevo me reclama Gloria, quimera, fénix Fantástica oriflama O un imposible amor Extraño y peregrino Y sigo eternamente Por la desierta vía Tras la fatal estrella Cuya atracción me guía Mas nunca, nunca Nunca a revelar se llega Pero su luz me llama Su silencio me nombra Mientras mis torpes brazos Rastrean en la sombra Con la desolación De una esperanza ciega Bueno, pues ahora tenemos A Delmir Agustini Que como hemos visto María Eugenia era Una contemporánea Pues Delmir Agustini Sigue sus mismos rasgos Pero es una poeta Más representativa De la poesía hispanoamericana Ya del siglo XX Fue admirada por su talento Y por la sensualidad De sus versos Y sobre todo Muchos la conocen Por su poesía erótica Que comienza a emerger En algunos poemas De su poemario Titulado El libro blanco Su prematura Y trágica muerte Hace de ella Toda una leyenda Que no impidió Que se publicaran Tres poemarios Que llamaron la atención Sobre todo De sus contemporáneos Y que desconcertaron Del mismo modo A la sociedad uruguaya Y que no se nos olvide También fue elogiada Por Rubén Darío En varias de sus obras Como en el pórtico De su libro Los cálices vacíos Y también En el rosario De eros De ese poemario El rosario De eros Hemos elegido Algunos poemas De los que vamos A recitar Y para que veáis El elogio Que hizo Rubén Darío Sobre el rosario De eros Os lo voy a recitar Aquí Para que veáis Como describe La figura De Delmir Agustini Y a su creación Poética Elogio De Rubén Darío De todas cuantas mujeres Hoy escriben en verso Ninguna he impresionado Mi ánimo Como Delmira Agustini Por su alma sin velos Y su corazón de flor A veces rosa Por lo sonrosado A veces lirio Por lo blanco Y es la primera vez Que en lengua castellana Aparece un alma femenina En el orgullo De la verdad De su inocencia Y de su amor A no ser santa tercera En su exaltación divina Si esta niña bella Continúa En la lírica Revelación De su espíritu Como hasta ahora Va a asombrar A nuestro mundo De lengua española Sinceridad Encanto Y fantasía He aquí Las cualidades De esta deliciosa musa Cambiando la frase De Shakespeare Podría decirse That is a woman Pues por ser muy mujer Dice cosas exquisitas Que nunca se han dicho Sean con ella la gloria El amor Y la felicidad Este era el elogio De Rubén Darío Que le hizo Para el rosario de Eros A continuación Tenemos un poema Que se titula Cuentas de mármol Yo La estatua de mármol Con cabeza de fuego Apagando mis sienes En frío y blanco ruego Engarzad En un gesto de palmera O de astro Vuestro cuerpo Esa hipnótica Alhaja de alabastro Tallada a besos Puros Y bruñida en la edad Sereno Tal sabiendo La luna Por coraza Blanco Más que si fuerais La espuma De la raza Y desde el tabernáculo De vuestra castidad Nevad a mí Los lises hondos De vuestra alma Mi sombra Besará vuestro manto De calma Que creciendo Creciéndome Envolverá con vos Luego será mi carne En vuestra pérdida Luego será mi alma En la vuestra diluida Luego será la gloria Y seremos un dios Amor de blanco y frío Amor de estatuas Lirios Astros Dioses Tú me lo des Dios mío El siguiente se titula Cuentas falsas Los cuervos negros Sufren hambre de carne rosa En engañosa luna Mi escultura refleja Ellos rompen sus picos Martillando el espejo Y al alejarme Irónica Intocada y gloriosa Los cuervos negros Vuelan hartos De carne rosa Amor de burla Y frío Mármol Que el tedio Barnizó de fuego O lirio Que el rubor Vistió de rosa Siempre lo dé Dios mío Oh rosario Fecundo Collar vivo Que encierra La garganta Del mundo Cadena de la tierra Constelación caída Oh rosario Imantado De serpientes Glisa Hasta el fin Entre mis dedos Sabios Que en tu sonrisa De cincuenta dientes Con un gran beso Se prendió mi vida Una rosa de labios Ahora era cuenta de Perdona Que estaba contestándole Sí Cuentas de fuego Vale Que me había colocado Y no sabía Si iba uno por delante O no Cuentas de fuego Cerrar la puerta Cómplice Con rumor de caricia Deshojar hacia el mal El lirio De una bestia La seda es un pecado El desnudo es celeste Y es un cuerpo mullido Un diván de delicia Abrir brazos Así todo el ser alado Oh cálida lira Dulcemente rendida De canto y de silencio Más tarde En el helado Más allá de un espejo Como un lago inclinado Ver la olímpica bestia Que elabora la vida Amor rojo Amor mío Sangre de mundos Y rubor de cielos Tú me lo des Dios mío Ah, es el que he leído antes ¿No Rubén? Cuentas de fuego Claro, he leído otra vez el mismo Es que lo has puesto Todo lo que he hecho yo No Antes era cuentas de mármol Es que se parece un poco Ah, vale, vale Claro, como terminaba igual Perdón No me haga mucho caso Cuentas de sombra Claro La sensación al final Creo que terminan los dos igual Sí Y por eso cuando he llegado Me daba la sensación De que era el otro Pero claro, bueno El siguiente es Cuentas de sombra Cuentas de sombra Vamos allá Los lechos negros Si así en un lecho Como flor de muerte Damos llorando Como un fruto fuerte Maduro de pasión En carnes y almas Serán especies desoladas Bellas Que besen el perfil De las estrellas Pisando los cabellos De las palmas Gloria Al amor sombrío Como la muerte Pudre y ennoblece Tú me lo des Dios mío Cuentas de luz Lejos como en la muerte Siento arder Una vida vuelta Siempre hacia mí Fuego lento Hecho de ojos insomnes Más que fuerte Si de su allá Insondable Dora todo Por mí aquí Sobre tierras y mares Su horizonte Es mi ceño Como un cisne sonámbulo Duerme sobre mi sueño Y es un paso Velado de distancia Y reproche El seguimiento dulce De los perros Sin dueño Que han roído Ya el hambre La tristeza Y la noche Y arrastran Su cadena De misterio Y sueño Amor de luz Un río Que es el camino De cristal del bien Tú me lo des Dios mío Bueno pues Llegamos a la Alfonsina Storni Que nació En 1892 En Suiza Pero se trasladaron Con Con poca edad Se trasladaron Junto con su familia A Argentina Con 12 años Alfonsina Escribe su primer poema Que si recordáis Rubén Darío Lo escribió Con 13 años Y Alfonsina Storni Ya escribió Con 12 años Pero este poema Que hizo Fue tan triste Y tan centrado En la muerte Que la madre Al leerlo Porque Alfonsina Lo deja Debajo De la almohada De su madre Cuando lo lee La madre Lo primero que hace Es Al levantarse Regañar a su hija Porque le dice Porque le dice Que la vida Es dulce Y no es tan triste Como ella Lo ha Lo ha escrito Como ella Lo ha descrito En su poema Publica sus Sus primeros versos Después de este poema En las revistas Mundo Rosariano Y Monos y Monadas Y en sus últimos tiempos Alfonsina se retrae Y apenas sale a la calle Vive sus últimos años Un poco atemorizada Por la muerte Y lo que más Lo que más nos llama la atención Quizás Es su último poema Que es un preludio de su muerte Al que tituló Me voy a dormir Que envió a la redacción De un periódico Que se llama La Nación En el cual Mientras El público Estaba leyendo su poema En la madrugada Del 25 de octubre Se introdujo Poco a poco En el mar Hasta morir ahogada Con tan solo 46 años Se piensa Que ese fue Sus últimas palabras Las de me voy a dormir Y las hemos incluido En este recital también Y vamos a comenzar Con el primer poema Que ella compuso Que se llama Un cementerio Que mira al mar Decid Oh muertos Quien os puso un día Así acostados Junto al mar sonoro Comprendí a quien fuera Que los muertos Se hastían ya Del canto de las aves Y os han puesto Muy cerca de las olas Porque sintáis Del mar azul El ronco bramido Que apavora Os estáis junto al mar Que no se calla Muy quietecitos Con el muerto oído Oyendo como crece la marea Y aquel mar Y aquel mar que se mueve A vuestro lado Es la promesa No cumplida De una resurrección En primavera El viento suavemente Desde la barca Que allá lejos pasa Os trae risas De mujeres Tibio Un beso viene Con la risa Filtra la piedra Firia Y se acurruca Sabio En vuestra boca Y os consuela un poco Pero en noches tremendas Cuando aúlla el viento Sobre el mar Y allá a lo lejos Los hombres vivos Que navegan Tiemblan Sobre los cascos débiles Y el cielo se vuelca Sobre el mar En aluviones Vosotros Los eternos contenidos No podéis más Y por el esfuerzo enorme Levantáis las cabezas De la tierra Y en un lenguaje Que ninguno entiende Gritáis Venid Olas del mar Rodando Venid de golpe Y envolvednos Como nos envolvieron De pasión movidos Brazos amantes Estrujadnos Olas Movednos De este lecho Donde estamos horizontales Viendo como pasan Los mundos Por el cielo Noche a noche Entrad Por nuestros ojos Consumidos Buscad la lengua La que habló Y movedla Echadnos Fuera del sepulcro A golpes Y acaso el mar Escuche Innumerable Vuestro llamado Monte por la playa Y os cubra Al fin Terriblemente Hinchado Entonces Como obreros Que comprenden Se detendrán Las olas Y leyendo Las lápidas Incriptas Poco a poco Las moverán A suaves golpes Hasta que Las desplacen Lentas Y os liberten Oh Que hondo grito El que daréis Que enorme grito De muerto Cuando el mar Os coja Entre sus brazos Y os arroje El seno Del grande abismo Que se mueve siempre Brazos cansados De guardar la misma Horizontal postura Tibias largas Calaveras sonrientes Elegantes Fémures corvos Confundidos todos Danzarán Bajo el rayo De la luna La milagrosa Danza de las aguas Y algunas Desprendidas Cabelleras Rubias acaso Como el sol Que baje Curioso a veros Islas delicadas Formarán Sobre el mar Y acaso Atraigan A los pequeños Pájaros Viajeros Animal Mal cansado Este es otro Otro poema Quiero un amor Feroz De garra y diente Que me asalte A traición En pleno día Y me sofoque Esta soberbia mía Este orgullo De ser Todo pudiente Quiero un amor Feroz De garra y diente Que en carne viva Inicie su Mi sangría A ver si acaba Esta melancolía Que me corrompe El alma lentamente Quiero un amor Que sea una tormenta Que todo rompe Y lo remueve todo Porque vigor profundo La alimenta Que pueda reanimarse Allí mi lodo Mi pobre lodo De animal cansado Por viejas sendas De rodar Astiado El siguiente poema Se titula Vida Mis nervios Están locos En las venas La sangre hierve Líquido de fuego Salta mis labios Donde finge luego La alegría De todas las verbenas Tengo deseos De reír Las penas Que de donar A voluntad No alego Hoy conmigo No juegan Y yo juego Con la tristeza azul De que están llenas El mundo late Toda su armonía La siento Tan vibrante Que la hago mía Cuando escancio En su trova De hechicera Es que abrí La ventana Hace un momento Y en las alas Finísimas Del viento Me ha traído Su sol La primavera El siguiente poema Se titula Dos palabras Esta noche al oído Me has dicho Dos palabras comunes Dos palabras cansadas De ser dichas Palabras Que de viejas Son nuevas Dos palabras Tan dulces Que la luna Que andaba Filtrando Entre las ramas Se detuvo En mi boca Tan dulces Dos palabras Que una hormiga Pasea por mi cuello Y no intento Moverme Para echarla Tan dulces Estos palabras Que digo Sin quererlo Oh Que bella la vida Tan dulces Y tan mansas De aceites olorosos Sobre el cuerpo Derraman Tan dulces Y tan bellas Que nerviosos Mis dedos Se mueven Hacia el cielo Imitando tijeras Oh Mis dedos Quisieran Cortar estrellas El siguiente poema Se titula El sueño Yo vi dos soles rojos Dominando el espacio Perlaban en sus rayos Las luces De topacio Y tendí mis dos manos Hambrientas De infinito Para estrujar en ellas Un inefable mito Las dos pupilas rojas Como rosas Del cielo Cegaron mis pupilas Soberbias En su anhelo De mirar cara a cara Los toques de diamantes Después Como un crujido De nudos Que se quiebran Tempestades soberbias Que en los mares Se enhebran Parto de los dioses Un quejido de Dios Y bocas Que se muerden En un supremo adiós Más tarde Una sonata Más dulce Que la miel Agonía de lirios En el jardín aquel Palacio de oro Y oro Donde habita Una maga Que ha dormido Cien años Por maldición Aciaga Y después Manos blancas Desparramando Rosas Sobre el alma Escondida Y serena De las cosas Y un silencio De muerte Cansado Y sepulcral Donde se prende El lotus Venenoso Del mal Y después De la mañana Que llega A los cristales Del cuarto Miserable Donde muerdo Mis males Y después Otro día Que se esboza En el lloro De mis días Sin sol De mis soles Sin oro Para finalizar Vamos a leer Su último poema Me voy a dormir El cual envió a la nación Horas antes de ser encontrada Muerta En el mar Y fue su despedida Hacia los lectores Dientes de flores Cofia de rocío Manos de hierbas Tú Nodriza mía Tenme prestas Las sábanas Terrosas Y el edredón De musgos Escardados Voy a dormir Nodriza mía Acuéstame Ponme una lámpara A la cabecera Una constelación La que te guste Todas son buenas Bájala un poquito Déjame sola Oyes romper los brotes Te acuna un pie celeste Desde arriba Y un pájaro Te traza unos compases Para que olvides Gracias Ah Un encargo Si él llama nuevamente Por teléfono Le dices Que no insista Que he salido Muy bonito Pero es una Una despedida Sí Rubén Yo creo que ahora Explica un poquito Lo de la canción Que íbamos a poner Al final Vale pues La canción Que vamos a poner ahora Está relacionada Con este poema De me voy a dormir La canta Mercedes Sosa Y se llama Alfonsina y el mar No sé si Alguna vez La habéis escuchado Pero está muy relacionada Porque Va contando La historia Del final De Alfonsina Storni Y Incluso Se llama Vamos El título de la canción Es Alfonsina y el mar De ahí su relación Con este Con este poema Y con su vida Porque también va Contando un poco De su vida Veladamente Pero la cuenta En la canción Y os queríamos Poner esta canción A ver qué tal La escucháis Rubén he hecho algo Porque no sé Lo que he hecho ¿De dónde me he ido? Ahora mismo Te estoy viendo Pues entonces Bueno pues entonces También me estarán viendo a mí Preguntas Si me ven Y me oyen Sí vale Es que no sé Lo que sé He cerrado algo Que antes tenía abierto Y ya no sé lo que es Venga Pues era en YouTube Da igual entonces Que lo cierre Sí No Eso da Vale Vale Pues es que Ya no sabía yo De repente Dónde le había dado Vale Continuamos Vale pues Si quieres Si la canción La canción Que es muy bonita Por la blanda arena Que lana el mar Su pequeña huella Su pequeña huella No duele más Un sendero solo de pena Y silencio llegó Hasta el agua profunda Un sendero solo de penas Las nubes Llegó Hasta la espuma Sabe Dios Que angustia Te acompañó Que dolores viejos Que luz cayó Tu voz Para recostarte Arrullada En el canto De las Caracolas marinas La canción Que canta En el fondo Oscuro Del mar La Caracola Que vas Alfonsina Con tu Soledad Que poemas Nuevos Fuiste a buscar Una voz Antigua De viento Y de sal Te requiere El alma La está llevando Y te vas Hacia allá Como en sueños Dormida Alfonsina Vestido De viento Vestido Dormida Dormida Música 5 sirenitas 5 sirenitas 5 sirenitas 6 sirenitas 7 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 sirenitas de alfonsi bueno de mercedes sosa sobre al final claro es que yo si me pongo un poco en la piel de los de todos porque seguro que esta canción todo el mundo la hemos escuchado alguna vez y si os ha pasado como a mí nunca le había prestado atención a lo que podía haber más allá de la letra y me ha gustado mucho fue una amiga a la que me cuando le dije los autores que íbamos a ver hoy me dijo dice pero es alfonsina y el mar la alfonsina de mercedes sosa es la alfonsina la alfonsina poeta la alfonsina stolme y dije bueno pues pues la tenemos que incluir para sacarle más esencia a esa canción que escribieron basándose en este en este caso real de su vida de poeta y que a la misma vez era una vida poética una una vida pues para ser contada si queréis aportar algo más o no sé rubén dir si quieres lo del próximo día lo del taller de lectura si volvemos a recordar que el próximo día en el próximo domingo en vez de un recital vamos a tener la lectura vamos a hacer un comentario de la lectura del club de lectura que tenemos y que recordamos que es el alba de viernes santo y queremos que estéis con nosotros pues para comentar la lo que encontremos en ese relato de emilia pardo bazán que también yo creo que va a ser un gran descubrimiento para los que seáis lectores asiduos y para los que no lo seáis os engancharéis un poco con emilia pardo bazán y esperamos que os guste y en ese sí que os vamos a pedir vuestra colaboración para hacer el comentario si queréis a través de este recital de esta de esta llamada de esta videollamada este videoencuentro que vamos a tener con todos vosotros y os animamos a que participéis el relato está abierto verdad rubén y dónde lo pueden encontrar el relato lo pueden encontrar en nuestro blog en lo que ocurre mientras te esperas tenéis enlace directo a la biblioteca virtual de miguel de cervantes que está publicado ahí está en abierto miro los comentarios del facebook y no veo ninguno hablé con yolanda porque no podía entrar pero eso fue hace al principio y no hay más comentarios así que si os parece bien dime sebastián vosotros no sabéis más porque la mayoría de los poetas mueren jóvenes y en esta en extra circunstancias hombre sebastián no es no 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 muchos de ellos sí mira te voy a decir mi teoría pero es mi teoría no es la a ver yo os pregunto más que estáis estáis más puestos vosotros vuestra opinión sí pero mira a nivel particular el que es poeta tiene una sensibilidad son personas bueno hay de todo pero tienden a tener una sensibilidad que pues no según las emociones a lo mejor les afectan más que a otro tipo de personas no sé hay algunos que sólo sólo producen más literatura o sea más escritura más poemas cuando han tenido un fracaso amoroso la alegría no invita tanto a escribir poesía entonces muchos poetas pues terminan con su vida de hecho poetas o escritoras de hecho ahí en el siglo 19 hay muchísimas autoras muchísimas que se suicidan estoy pensando por ejemplo en virginia wulf ella no escribía poesía pero escribía ensayos y era novelista también bueno que he hecho fin quien más tenemos rubén en la en la época del 19 es que hubo muchísimos muchísimos suicidios de hecho una asignatura os he hecho la pregunta digo porque he estado mirando un poco y demás y claro pues te llama la atención que llega uno está muerto en esto el otro el otro lo que lo que puede haber son muchos suicidios por ejemplo virginia wulf que es una la que os he dicho que escribió por ejemplo una habitación propia escribió las olas orlando ella se intentó suicidar varias veces pero no sé por ejemplo ella vivió la primera guerra mundial y lo pasó muy mal también tenía problemas psicóticos psiquiátricos y cuando estaban en periodo entre guerras iba a empezar la segunda guerra mundial ella no lo soportaba incluso se intentó suicidar más de una vez hasta que hasta que en una ocasión se llenó los bolsillos del abrigo de piedras y se ahogó pero lo había intentado muchas veces faltándole siempre el valor final pero hay algunas veces volvió a su casa incluso siempre intentaba hacerlo ahogándose porque una vez no sé dónde lo leí llegó mojada pero no no había podido y también dejó una carta de despedida que la carta es una maravilla se podría buscar y leerla algún día por bueno podemos hacer algún especial de poeta así con final trágico pero eso también se puede llevar al mundo de la música hay muchísimos músicos que mueren muy jóvenes con 30 40 porque por mil cosas porque la fama les 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 sobrepase o porque caigan en problemas de drogas o por mil o también que aparezcan en circunstancias extrañas los músicos algunos de ellos como jeff buckley por ejemplo murió también ahogado muy joven muy joven muy joven y también en circunstancias un poquito los músicos es que yo creo es otro otro sector diferente o regar o ellos la intención de estar siempre arriba entonces cuando se ven abajo y ya no puede remontar vuelo ya se piensa que no son nadie entonces pueden llegar a caer en ese no y que también hay otro factor que no los hemos tenido en cuenta que gente joven desgraciadamente muere mucha pero de quién nos enteramos que mueren pues de los famosos claro entonces bueno entre yo pienso que quizás los poetas pueda ser por su extremada sensibilidad que no sepan sobrellevar algunas cosas pero vamos que esto esto es opinión personal totalmente o sea no estoy basado a ver yo me dio que estáis más metido en todo este mundillo pues me he pedido lado a la opinión prácticamente porque ya te digo he estado mirando y la mayor parte de la gente pues claro llega lees la historia de uno lees la historia de el otro y bueno que van todo a parar al mismo sitio y pues hombre no hay gente que muere también muy mayor no que por ejemplo en la última autora Alfonsina Storni pues ya bueno ya has visto que el primer poema que ella escribe que es el que hemos leído es sobre cementerios o sea tenía una mentalidad ya así por así decirlo así del gótico más comparado así con Edgar Allan Poe y ese pensamiento tan tan tétrico o triste pues lo lleva durante toda su vida incluso tiene un desengaño amoroso que eso lo lleva a ser más negativa todavía de por sí pero luego sí que es verdad que Alfonsina Storni sabía que iba a morir porque tenía un cáncer de mama fue operada pero su diagnóstico pues no no era muy bueno entonces se cree que debido a ese diagnóstico que le dieron pues la deprimió muchísimo muchísimo más y ocasionó pues que se suicidara en el mar de plata de Argentina y se cree que es por eso se despidió de sus lectores de esa manera para que la recordaran de esa manera para que la recordaran como ella estaba y bueno pues se despide con me voy a dormir y yo creo que es por eso ya veía su final cerca y dijo pues antes de que me llegue un final peor porque ella es que siempre estaba pensando en lo peor entonces antes de que le llegara algo peor que ella no iba a poder soportar porque si seguimos leyendo poemas en cada poema va expresando pues distintos dolores distintos temores que ella tiene y yo creo que todo eso se le unió en una depresión junto con la enfermedad que ella tenía y yo creo que eso pues le hizo elegir el suicidio creo yo y en otros autores pues más o menos lo que ha comentado Victoria que los poetas suelen ser más sensibles a ciertos temas pues un algo amoroso o yo que sé o cualquier cosa de su vida cualquier enfermedad algo que les haya pasado a algún familiar pues todo eso en el alma pues te va resquebrajando un poco y al final pues mucha gente termina muchos poetas terminan así no todos pero la mayoría que le va afectando las cosas y no ven otra salida mira yo ahora mismo estaba mientras que estaba hablando Rubén estaba pensando yo en Silvia Plath Silvia Plath era una poeta también y yo creo que era británica ¿te acuerdas tú Rubén? era británica ¿verdad? creo que sí estaba casada también con un poeta de estilos completamente diferente él era el fuerte, él era el halcón, siempre unas imágenes muy fuertes y ella no, ella hablaba de la tristeza, de la feminidad y bueno en su poema también si hacemos un seguimiento sí que va viendo siempre mucha tristeza una defensa a ultranza de lo que es la figura de la mujer y la esencia femenina en el mundo y al final de sus días no resistió tampoco se encerró en su cocina abrió el gas y se suicidó y también era muy joven o sea que es un final bueno un poco desgraciadamente se repite mucho es que la mayoría de los poetas prácticamente van representando cosas de su vida para algunos que haya, que prácticamente tengan imaginación para inventarse las cosas la mayor parte reflejan lo que son claro pero en cierto modo sí siempre se recala algo de la personal o sea de la vida del que escribe pero luego dentro de la poesía hay diferentes estilos o sea diferentes modalidades o subgéneros no sé cómo llamarlo está por ejemplo la poesía narrativa es una poesía en la que te están contando una historia y luego hay más tipos y la poesía lírica cuando hablas de poesía lírica estás hablando de la emoción del poeta entonces claro estos que estamos hablando pues son de poesía lírica y si expresan sus sentimientos pero si os dais cuenta también hay mucha metáfora porque cuando decía soy una escultura no sé como uno de los que hemos leído soy una estatua que echa fuego no sé o sea la voz poética ahí no es una persona es una estatua entonces tú sabes que las estatuas no hablan muchas veces cuesta saber si es el poeta al que habla o es simplemente un narrador que coloca ahí para expresar otra cosa es que hay muchísimos autores por ejemplo recordando Ernest Hemingway también también se suicidó sí y yo creo que también estaba un poco relacionado con su enfermedad que también tenía una enfermedad que creo recordar que que no metabolizaba el hierro o algo así y eso le deterioró tanto que que también yo creo que es que todo influye tu vida te influye y también los sentimientos y muchísimas cosas yo creo que le influyen sobre todo las enfermedades por ejemplo Horacio Quiroga que es un escritor uruguayo que no hemos llegado a él pero padeció también cáncer de próstata por ejemplo o sea que yo creo que está un poco todo relacionado con su vida y como has dicho Sebastián pues yo creo que eso eso que le va ocurriendo en su vida pues lo va intentando mostrar a través de sus poemas y nos está dando unas claves yo creo que nos da unas claves que a simple vista parece que no se ven pero te está indicando ya el camino que van a llevar y bueno en esta última sí que se vio con el último poema aunque ninguno se imaginaba que iba a morir así de esa manera Sí, eso como habéis comentado todos los poetas pueden ser que sean un poco más sensibles entonces claro a la hora de tener cualquier problema pues no pueden afrontarlo psicológicamente Bueno, puede ser un factor pero siempre hay muchos para llegar a eso hay muchos pero sí, es uno más Sí, eso no más que hay muchísimas personas que no son famosas ni son poetas ni son nada Claro, no trascienden A ver, pero Sí, bueno pues ya si queréis lo dejamos aquí muy interesante la tertulia pero son ya son casi bueno, son más de 20 y lo dejamos ya leeros el relatito que es muy corto y bueno, pues comentamos la semana que viene Venga, chao ¡Gracias! ¡Gracias!